Nos vamos de inmediato al Congreso Valparaíso, donde a esta hora va a ser un punto de prensa el primero de la senadora Jimena Rincón como presidenta del Senado. Bueno, yo creo que hay una agenda que se ha trazado de trabajo que realizó mi antecesora, la senadora Jasna Proboste, y que vamos a continuar. Hoy día hay muchas y muchos en nuestro país que requieren que pongamos énfasis no solo en la oportunidad de las ayudas, sino que en los sustantivos de ellas. Y eso fue parte de la agenda de mínimos comunes que nosotros seguimos impulsando. Además me ha tocado a mí desde la Comisión de Hacienda y lo voy a seguir haciendo con mis colegas para materializarla. Tenemos deuda todavía con el mundo de la cultura, estamos a puertas de votar un proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados, de bonos para los pescadores artesanales y los tripulantes. En fin, hay una larga lista de pendientes que tenemos que asumir. Hay muchas personas que lo han pasado mal, hombres y mujeres, lo decía yo en mis palabras, las mujeres sobre todo. No solo por la pérdida de su trabajo, sino que además por una agenda recargada de cuidados que ellas deben asumir. Por lo tanto, vamos a seguir impulsando esa agenda con fuerza y con energía. Una señal de unidad respecto a los desafíos futuros que se vienen como partido. ¿Cómo se debe interpretar también lo que ha quedado atrás respecto a las diferencias que pudo haber en su minuto y cómo se encamina hacia adelante el trabajo conjunto en la democracia cristiana? Nunca ha habido diferencias con la senadora Proboste. Y el pasado es pasado. Hoy día tenemos un futuro hacia adelante que tenemos que trabajar si queremos materializar beneficios para hombres y mujeres de nuestra patria. La unidad es la única alternativa posible para ser exitosos. Senadora, hay proyectos concretos que generan mucha atención ciudadana. Le pregunto, ¿qué va a pasar con un eventual cuarto retiro? ¿Qué va a pasar con el TPP? ¿Qué va a pasar con las ayudas sociales que también se han comprometido por parte del Ejecutivo? Solo por mencionar algunos de los proyectos que usted tendrá que analizar. La agenda es larga y extensa. Usted nombra tres, podríamos agregar diez. Es parte del trabajo del Senado, de los acuerdos con los comités que vamos a fijar semanalmente y obviamente le pondremos toda la celeridad que corresponda. Hemos sido tremendamente ágiles en sacar toda la agenda de ayudas económicas a la Comisión de Hacienda y lo vamos a seguir haciendo. Y mis colegas en cada una de sus comisiones también. Son las palabras de la senadora Jimena Rincón, quien asume la presidencia de la entidad. Y ante la pregunta de las diferencias con la senadora Proboste, dijo el pasado es pasado. Nosotros seguimos avanzando y ya les vamos a contar más de estas declaraciones de la senadora Rincón.